¡Cáquenme a este perro neoliberal! ¡A la verga! ¡Eso, y calienta! ¡Y detente! ¡Enemigo! ¡El corazón de Cristo! Aquí está, mira, conmigo. Aquí, mira, aquí lo traigo. Es que aquí está mi bolsa, pues. Güey, ¿ya? ¿No hay tema ya? ¡No, güey! Luis, antes de que terminemos, ¿dónde va a ser tu yo fin de semana? El próximo fin de semana, caballero, Alberto. ¿Párate jugando con una piñata? ¿Te veas cómo caga el palo ese pendejo, güey? ¡Venga, tú, mano! Este no te duele, güey. Es que se avienta cada cosa, por ejemplo. Lo desquedó en el culo, por ejemplo. La semana pasada ustedes no sabían, pero en la prueba de sonido... ¡Beso, beso, beso! La prueba de sonido normalmente se hace un, dos, tres, probando, un, dos, tres, un, dos, tres, uno, dos, 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 pero acá nuestro productor empezó... ¡Oh! 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 ¡Oh!